¿Qué es CEUS? CEUS es una empresa de consultoría y metrología en todo lo que tiene que ver con sistemas de gestión y calidad para laboratorios específicamente. Siempre hemos trabajado de una manera física, ahora quisimos dar el salto de la plataforma tecnológica a través de la plataforma de CEUS, manera de podernos acercar más a las necesidades de los laboratorios, de una manera mucho más rápida, mucho más eficiente, y que les permita a ellos ahorrar tiempo y llegar a su satisfacción, que es lo que necesitan. Los laboratorios necesitan permanentemente estar actualizados y necesitan estar certificados o acreditados en normas que les demuestre la competencia y que les permita demostrar a sus usuarios o a sus clientes que los resultados que están generando son resultados confiables. Es ahí donde CEUS los apoya, los apoya a partir de darles un acompañamiento en la implementación de las normas de acreditación, un acompañamiento técnico en temas específicos de su competencia. CEUS como consultores tenían que desplazarse a distintas ciudades o a distintos sitios para poder prestar el servicio. Con la plataforma lo que estamos haciendo es ahorrándoles tiempo a los consultores y a los laboratorios que necesitan de nuestros servicios para que tengan esa información mucho más cercana. Nosotros nos presentamos con nuestra idea de negocio, crear la plataforma tecnológica de consultoría virtual, a apps.com. Con ellos pasamos todos los filtros a través de unos pits en donde íbamos demostrando las capacidades y la potencialización que tenía esta plataforma para ayudar a cumplir una necesidad del mercado. Los beneficios han sido todos. Desde que se ha convertido en una ventana para que CEUS se vea a conocer. CEUS se vea a conocer a través de esta plataforma hacia el mercado. Con apps aprendimos muchísimo. Aprendimos lo que es estructurar un modelo de negocio, lo que es darle ese vuelco y esa potenciación y darle ese alcance que necesitaba nuestra plataforma para que sea más competitiva y que sea funcional para los laboratorios y los consultores que son los que los necesitan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!